Este viernes 5 de julio se presentó una nueva emergencia ambiental por mala calidad del aire, tanto en Osorno como también en Puerto Montt, siendo la sexta en la que va del 2019, en lo que se enmarca el plan de descontaminación ambiental, el cual ha sido muy criticado. La crítica viene principalmente por parte de las organizaciones sociales de Osorno, ya que por dos días consecutivos la ciudad presentó altos índices de polución en un amplio rango horario. Sin embargo, no se decretó ninguna alerta por un episodio crítico dada la mala calidad del aire. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Eliana Catrilef, sostuvo que pareciera que no existe mucha preocupación por parte de las autoridades en este tema. Nos dan aviso, nos comunican realmente y nosotros siempre hemos pedido que nos tienen que avisar para así nosotros hacerle saber a nuestra gente, a nuestros barrios. Como te decía, hay algunos barrios que son más contaminados que otros, pero en general Osorno está muy contaminado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay preocupación en las autoridades o no hay preocupación? Creo que nosotros los vecinos somos los que estamos como fiscalizando más, o nosotros los dirigentes, que las mismas autoridades. En la misma línea, el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, catalogó el hecho de preocupante y extraño, considerando los altos niveles de contaminación que se han dado durante los últimos días. La verdad, las cosas que para nosotros es tremendamente preocupante, porque ya a esta altura deberían haberse dado bastantes preemergencias, y especialmente emergencias en las ciudades de Osorno. Claro, hace dos días atrás tuvimos más de 1.800% superior, obviamente, a lo que dice la norma. Estamos hablando de que la preemergencia y emergencia es parte de un plan de descontaminación. ¿Para qué? Para cuidar la salud de las personas. Por eso es que realmente nos parece extraño que la autoridad de turno no haya decretado especialmente preemergencia. El timonel de la Organización Medio Ambiental expresó su preocupación, además, por una posible manipulación de información por parte de las autoridades, con el fin de dar a conocer que el plan de descontaminación sí está dando frutos, algo que obviamente espera que no sea el caso. No queremos pensar de que aquí se está manipulando cifras, porque estamos hablando que aquí está la salud pública de la comunidad de Osornina. Así que ojalá, esperamos, que haya una actitud mucho más proactiva de parte de las autoridades y que no se esté haciendo un trabajo de manipulación, porque realmente esto sería muy, muy grave. Las organizaciones sociales manifestaron que las normativas que se adoptan durante un episodio crítico deben tener una efectividad de la práctica y no tan solo quedarse con avisos a la población, entregándoles toda la responsabilidad ante estos casos.